Esperanzas y logros ¿Qué ha significado para ustedes pasar las navidades aquí en la colmena? Vamos a comenzar por aquí ¿Qué? ¿Qué ha significado para ti pasar estas navidades en la colmena? ¿Cómo ha sido? Bien bonita ¿Por qué ha sido bonita? A ver, explícame más Yo nunca tené una navidad La parrande y la celebración Ah, has parrandeado mucho aquí en la colmena, en la navidad Bueno, así que ustedes preparen su corazón para recibir con muchísimo amor Todo lo que han sembrado gracias pues a su colaboración Vamos a ver